Hoy, 26 de marzo, estoy en comunicación telefónica en exclusiva con el líder del MAS, Andrónico Rodríguez. Andrónico, ¿qué nos puede decir que Yanín Áñez declaró estado de emergencia en Bolivia? ¿Qué significa esto? ¿Y temen que se vulneren más las garantías constitucionales de los pobladores bolivianos? Bueno, es un problema planetario, lamentablemente, este virus que está afectando muchísimo a todos los países de Europa, Asia principalmente, y que llega a América Latina a generar una convulsión tremenda, principalmente al país donde estamos nosotros en un conflicto, en un momento muy delicado, políticamente hablando, se ha contagiado más el miedo que la propia enfermedad. Entonces, se está exagerando muchísimo, ¿no? Obviamente hay que cumplir con todas las medidas de prevención. O sea, de alguna manera está de acuerdo con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que dice que es una exageración y que se generan problemas en la población. Mucho pánico. Sí, sí, definitivamente. Es mucha exageración por parte del gobierno y algunas autoridades, ¿no? Más cuando deberían dedicarse todos los niveles de gobierno desde la central departamental y tanto la municipal, en general condiciones, más ítems, más medicamentos, están dedicándose a sacar militares y policías y a punta de patadas, metiendo a su casa. Está bien, obviamente, que se pueda de manera coordinada trabajar tal vez desde los municipios, departamentos, en temas de aislamiento, cuarentena, que es medida preventiva, sin duda alguna, pero más concientización, sensibilización necesitamos que sacar militares, policías o amenazar con cárcel, cárcel, cárcel. Y se está cortando muchos derechos, definitivamente. Es algo que está preocupando en Bolivia, ¿no? ¿Cómo se entiende que este gobierno no quiera la ayuda de los profesionales chinos y cubanos que gentilmente se ofrecieron a coadyuvar para resolver esta crisis? Bueno, es parte de su egoísmo que tiene como tendencia ideológica de derecha hacia la izquierda, ¿no? Es muy lamentable que puedan mezclar en temas de salud la tendencia ideológica que ellos piensan, que siempre han cuestionado, observado a Venezuela, a China, tanto a Cuba, en este caso que es tan necesario estrechar lazos de hermandad, amistad. Hemos, incluso a través de nuestro candidato presidencial, desde el MAS, hemos impulsado, exigido bastante que se abra hacia Cuba, hacia China, que son diferentes en estos temas de salud, pero nada, ¿no? Oídos sordos, cierran las puertas, más bien, se han generado todo un problema, un conflicto, ya después de que ha asumido como presidenta, y ahora en este momento están delicados, igual prácticamente se ha ido a las puertas. Lamentable, nos preocupa esta situación. Cuba es siempre solidario y lo caracteriza prácticamente ese sentimiento solidario que ellos tienen y que han compartido bastante su conocimiento en temas de salud con el mundo entero, pero no ha sido la excepción Bolivia, ¿no? El tema de operación de la vista nos ha cualivado bastante a Bolivia. Y ahora que están brigadas en Europa, cubanos en Italia, realmente sorprendente, y a Bolivia cierra las puertas. La presidenta es una aberración tremenda, realmente, en este momento tan delicado de la crisis sanitaria o de la salud que vive el mundo entero. Entonces, reprochamos realmente esa actitud del gobierno nacional, en vez de estar dedicando, amenazando, amenazando, sacando militares, policías, guardando todos los derechos, debería dedicarse en estas cosas, que es muy, pero muy importante, más aún cuando se trata de la salud, ¿no? ¿Piensas que es fundamental que se apruebe la ley de garantías constitucionales que fue legislada, pero no tiene la promulgación de la señora Áñez y la presidenta del Senado, Eva Copa, no la promulga? ¿A qué se debe que esta importante ley no sea aprobada hasta el día de hoy? Bueno, la ley ha sido, bueno, el proyecto de ley ha sido cambiado, recambiado, modificado, y todo prácticamente llegó hasta su etapa final con varias modificaciones, ha sufrido muchísimas modificaciones, que, bueno, pues, por su naturaleza, el proyecto de ley era de muchísima importancia en su momento, que hemos exigido como organizaciones, en fin, pero, bueno, ahora finalmente se logra, bueno, superar todas las etapas, y ahora no hay voluntad para... Promulgarla. Promulgarla, por supuesto, de parte del Ejecutivo, entonces, bueno, pues, sin duda parte de esa actitud dictatorial que tienen para segmentar un sector de la población coartando todos sus derechos, y por tanto no les interesa absolutamente para nada de que esta ley se pueda promulgar y ejecutarla, porque ya ellos están con varios dirigentes en la lista para procesos, en fin, ellos mismos sacaron... ¿Tú cuántos procesos tienes? Yo en este momento cuatro procesos, ¿no? Por sedición, terrorismo, sedición, terrorismo, y es que no pueden probarlo, ¿no? Casi, yo diría un 80, 90 porción de dirigentes que han estado detenidos en la cárcel, y ahora que están con procesos, al igual que el Ejecutivo Morales, están con esos procesos de sedición y terrorismo, ¿no? Técnicamente, ¿qué es proceso de terrorismo? Porque terrorismo se entiende lucha armada, pero en Bolivia no hay insurgencias ni lucha armada. ¿A qué llaman terrorismo? No se le entiende cuál será la concepción que tienen ellos, ¿no? O cómo conciben el concepto de terrorismo. Ellos arguyen de que nosotros estamos promoviendo supuestamente milicias armadas, promoviendo material explosivo y encaminando a un entrenamiento armado. Pero no hay nada demostrable, no hay atentados, no hay secuestros. Para nada, para nada. Es más, en los momentos de enfrentamiento en Sacaba, ellos dijeron de que, uh, los cocadores están armados, armas de última tecnología. Ni el Ejército de Bolivia tiene esas armas, ¿no? Gran. Nadas, dinamitas, molotovs, en fin, infinidad de explosivos han nombrado. Pero a la hora de la hora, pues, aparecen muertos y heridos por parte nuestro, y ni siquiera un mínimo herido de parte de la policía y el Ejército. Después inventan armas exhibiendo ahí frente a las cámaras, que nunca un compañero siquiera utilizó algún explosivo, pero de manera muy desigualdante montado. Dijeron, no, este tenía esto y el otro tenía esto, y a la cárcel, a la cárcel, a la cárcel. Y a horas de cien. A un compañero, a varios compañeros todavía están en la cárcel, supuestamente por eso, ¿no? Entonces, es muy lamentable, lamentable realmente que se inventen procesos y que puedan querer imputarlo por terrorismo, sedición, que no existe definitivamente en nuestro país, ¿no? Muchísimas gracias, Andrónico. Muy amable, como siempre. Bueno, bueno, muchas gracias a usted.